¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue que las hice? ¿Y cuáles fueron los temas? Así que, sin más ni más, ¡empecemos! Ok, y vamos a empezar, y vamos a empezar con esta página que dice Crea instrucciones Create instructions, add your own instructions to this page Write a prompt in the box below Ok, so, crea instrucciones Haz tus propias instrucciones en esta página Escribe lo que tú quieras hacer, lo que vayas a hacer en esta página Básicamente, en este cuadro, tengo que escribir mis instrucciones Por ejemplo, si quiero hacer algo con círculos Tengo que decir, haz algo con círculos Y tengo que hacerlo Básicamente, como las tareas que te dé el libro Pero yo tengo que crear mi propia tarea Así que, ¡hagamos eso! Ok, y bueno, decidí hacer mi página de no markers Mi regla es no usar marcadores Porque en todas las páginas siempre trato de usar marcadores de algún tipo Entonces voy a tratar de hacerlo con colores, con color pencils Entonces sí, simplemente no markers So, no puedo utilizar marcadores Obviamente lo utilicé para hacer lo que es el... Esto, porque sí quería que se viera Pero todo lo demás va a ser con color Así que, ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero sí, esta página me gustó muchísimo, de verdad, no pensé que me fuera a gustar tanto, pero sí, me gusta muchísimo. Ok, y ahora vamos con esta página, y esta página dice, crea una página de comida, decora esta página con comida. Mi esposo dijo, esa no es comida. Yo le dije, sí es comida, ¿por qué me la puedo comer? No dice qué tipo de comida, no dice si colosinas, no dice si comida así fuerte, no dice si una cena. Simplemente dice comida, y pues, las nieves están incluidas en la comida, yo digo, ¿no? Sería considerado comida, si te lo puedes comer, es comida. Entonces, bueno, decidí hacer un helado de nieve, tipo de, como nieve de leche. Y de este otro lado, también nieves, pero unas como tipo paletas de hielo. Entonces hice como que, la nieve de leche y las nieves de hielo, o las paletas de hielo. Entonces, acá hice como un raspado, acá una paleta, y acá un helado, que se ve súper rico. Entonces, sí, eso fue lo que se me ocurrió para estas páginas, y para estas utilicé, que vienen siendo mis Ohuhu Markers, y utilicé una pluma blanca de gel, para los detalles, y para estos detalles también. Todos estos detalles están hechos con la pluma de gel, para que resaltaran. Y todo esto, los puntitos naranjas, los sprinkles, los corazones, y estas partes de acá. Inclusive, acá también. Acá utilicé en color blanco y en plateado, para hacerlo ver más como si fuera hielo. Pero la verdad me gustó muchísimo, muchísimo esta página. Está súper colorida, súper bonita. Creo que esta es una de las páginas que más bonitas me han salido, creo yo. En mi opinión, la verdad me gustó mucho. Y me encantó cómo salió la paleta, perdón, la cuchara. Puse una cuchara aquí, y le puse, no sé si alcanza a ver, pero está como metálica, porque utilicé una pluma de gel en plateado, y la hace brillar, y se ve como que más con dimensión y así. Bueno mis gustos, eso fue las páginas del día de hoy, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, déjenme saber cuál fue su favorita, los quiero, y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Déjenme saber cuál fue su favorita.